Parece, pero vamos a ver que los teléfonos hablan en una causa en la que nadie ya dice la verdad y en nadie se puede confiar. La clave van a ser los teléfonos y los teléfonos están hablando. ¿Qué va a suceder, Hugo Sorbo, en las próximas horas? Los teléfonos han llegado todos a Buenos Aires el día sábado por la noche. El día domingo se empezaron a hacer las perillas sobre los mismos. Se conectaron todos los teléfonos, se le dieron carga y se conectaron al software. El día de ayer continuaron con las pericias. El día de hoy puedo confirmar que están todos los teléfonos conectados y todas las pericias realizadas. Solamente quedan dos que se van a realizar mañana a la mañana. Mañana martes a primera hora hay una reunión muy importante con peritos informáticos y con analistas informáticos para continuar con las pericias. Y el día miércoles se va a empezar a dar a conocer la información contenida en los dispositivos electrónicos. Importantísima la información que nos trae Hugo Sorbo, en exclusiva en A24, donde una y otra vez te enterás primero de las situaciones y de lo que va cambiando la causa. Cuando nadie hablaba de un accidente, que no sabemos si es verdad o no, acá el miércoles de la semana pasada, durante un aire y media en este mismo espacio, estuvimos hablando de esa hipótesis que explotó en boca de la Udelina recién el día sábado. Y ahora te anticipamos lo que va a traer los teléfonos. Repetímelo, Hugo, mañana hay novedades y pasado mañana también, mañana martes y el miércoles. Mañana reunión importantísima con peritos informáticos y con analistas de evidencia digital. Y el día miércoles se va a empezar a dar a conocer la información contenida en los teléfonos. Esperemos que levanten lo que es el secreto de sumario, como para que la prensa empiece a conocer la geolocalización de los teléfonos. Señores, ¿y por qué decimos que la Udelina habla? No es porque perdió el miedo de golpe, al contrario, es porque ahora tiene más miedo que antes. ¿Y por qué tiene más miedo que antes? Porque allanaron su domicilio y se llevaron seis teléfonos de su casa. O sea, se llevaron seis teléfonos de su casa, de ella y de toda su familia. Y ya están abiertos y ya están analizando la evidencia digital contenida en los mismos. Entonces, ¿por qué es importante esto que nos cuenta Hugo Sorbo? Y conectamos cosas que aparentemente están separadas entre sí. Porque cuando esos teléfonos hablen, ¿ella de qué se da cuenta? Yo vengo sosteniendo un relato periodístico que si los teléfonos hablan y ella tuvo comunicaciones con Caixaba, la exfuncionaria, sea para lo que sea, para plantar un botín o para encubrir cualquier otro tipo de maniobra o para lo que fuera. Y si tuvo alguna comunicación triangulada y se activaron los teléfonos y se encontró en un lugar determinado, por ejemplo, en la escuela de la tapera, los teléfonos van a hablar y lo van a contar y lo van a decir. Vos hoy nos pasaste, Hugo, un punteo, que es información exclusiva que vos tenés. No vamos a decir cuál es la fuente, pero la podemos hacer pública, la podemos ir repasando esta placa que tenemos armada. ¿La podemos mostrar? Podemos mostrar la placa que tenemos. No es información exclusiva, es información de lo que ha venido aconteciendo a medida de todos los días, desde hace 10 días para acá. Bien, perfecto. Entonces vamos a ir repasándola, ¿eh? Vamos a ir repasándola. Ahí me quedo quietito. Primer punto. Primer secuestro de celulares de los detenidos ocurrió a los 9 días. Ocurrió a los 9 días que el nene desapareció. Se perdió... ¿No es tarde? Tardísimo. Si bien es cierto que los teléfonos mantienen el contenido, si no fue modificado, pero lo mantiene. Si bien es cierto eso. Lo más importante, recién hablaba con un perito especialista en esto, Marcelito Romero, con el cual trabajamos mucho, y él coincide conmigo en que la evidencia digital, fundamental para el esclarecimiento de esto, pero se debe haber resguardado esta evidencia desde el momento cero. Cualquiera sea la hipótesis, mucho más si fue una hipótesis de trata, que es la que hoy la justicia tiene abierta la investigación. ¿Se pueden perder 9 días? Se puede perder porque tenés que entender la personalidad del fiscal actuante. Un policía que se recibió abogado, que era fiscal para el robo de ganado, para ese tipo de cuestiones, termina buscando a un nene que la conducción de la investigación la lleva un comisario que tenía tendencia moral. Vamos a seguir con qué pasó con esos teléfonos. Se secuestran a los 9 días, solo de los detenidos. Hasta ahí estamos hablando de 6 teléfonos, ¿no? No de la totalidad de los concurrentes a ese almuerzo, que es lo que uno diría, más aún hoy, que ahí nos trae una información inquietante Cristian Balbo, sobre el rol de José, el papá, por dudas de su abogado, de Burlando, no nuestras. De todos tendrías que secuestrar los teléfonos. Los teléfonos quedan en resguardo, pero no se hacen peritajes por no contar con los medios técnicos. No cuentan con los medios técnicos en la provincia de Corrientes. Para realizar las pericias sobre los teléfonos, se requiere de un software especializado que utiliza el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Judicial Federal, el Poder Judicial en general, pero no las provincias. Pero vos me decís que pasa algo así, pueden secuestrar a un chico o puede haber ocurrido cualquier otra cosa. Hay que peritar teléfonos y no tienen tecnología para analizarlos. Lo que hicieron fueron, los secuestraron y los pusieron en resguardo. Y los tenemos. Seguimos con, y ahora por eso están en Capital, viajaron a Capital. Exactamente. Esos seis, más otros tantos, que hicieron un lote de 13, más los últimos siete, los últimos siete que se terminaron secuestrando después. Fiscales dicen que hay evidencia que no pueden informar. Eso no es verdad. ¿Por qué decir que es mentira? Es mentira, porque en el punto 2, fíjate, dice que quedan en resguardo y no se hace peritaje por no contar con los medios técnicos. Por lo cual, si no cuentan con los medios técnicos, los fiscales no pueden informar algo que no tienen. No tienen evidencia, quedaron en resguardo. Llegamos al punto en que allanan la casa de la abuela. Estamos haciendo un orden cronológico de la ruta de los teléfonos. Allanan la casa de la abuela y secuestran un celular viejo. Hasta algunos me dicen tan viejo, no sé si con tapita, no tapita, pero muy viejo. Es un celular viejo que también se le puede extraer información. Es mucho más fácil extraer la información de ese celular que de los celulares con mayor tecnología. Ahí no creo que haya mensajes de WhatsApp. Salvo que alguien le haya usado el teléfono a Catalina, la abuela Catalina, y haya mandado un mensaje de texto. Mensaje de texto puede ser, no así WhatsApp, porque es un teléfono viejo que... O llamadas. O llamadas, sí, registro de llamadas, sí. Recuerden todos, también la gente, que en algún momento estuvo desaparecido el teléfono de la abuela Catalina, ¿no? Ahí sí puede haber evidencia. Ahí hay evidencia de llamados, hay evidencia de contactos. Ahí le doy la derecha a los fiscales, ahí puede haber evidencia que no pueden informar. En ese teléfono, sí. A un punto bisagra. Pero no sé si lo abrieron los fiscales, no lo abrieron. En la cronología de la ruta de los teléfonos, llegamos a un punto bisagra. Secuestran seis celulares en la casa de Laudelina, creo que a esto refiere, ¿no? A Laudelina y Benítez, no nos olvidemos nunca quién es su marido, ¿no? Ese es un punto clave. Los seis celulares en casa de Laudelina ocasionaron todo el movimiento este de Laudelina. Laudelina es una persona, digamos... Estoy en todo de acuerdo con vos. ...primordial en la posible resolución de esta causa. Laudelina estuvo en todas las etapas de la causa. Uno, recordemos ese mensaje de texto donde invita a Caillaba y a Pérez. Es ella la que lo hizo. El día 12. Sí. Dos, saca la fotografía donde están todos comiendo. Todos. La única que no aparece ahí es ella porque está haciendo la foto. Es la única que no aparece. Tres, es la que camina por el sendero. Hay una fotografía de ella caminando por el sendero hacia el naranjal. Correcto. Cuatro. Lo que hace Laudelina es la que implanta o planta el botín del nene en el lodo. Genial, Hugo. Seguí. Cinco. Es la que dice que vio el accidente y que vio a Caillaba y a Pérez subir al nene a la parte de atrás de la camioneta, pero no puede justificar si estaba con vida, si tenía signos vitales, si estaba desmayado, solamente vio y que escuchó una frenada. Improbable. Fue la sospechosa de la policía, fue la sospechosa de siempre y está en libertad, está en libertad. Estamos ahí con Cristian Balbo corriendo de una esquina a la otra esperando a ver si llega el juzgado. Seis. ¿Hay más? Seis. No, olvidemos que dice que es la que está amenazada y que no puede hablar y que recién empieza a hablar después de 17 días o 16 días. Ahora yo me pregunto, si los detenidos, si las personas estas están detenidas hace 9 días, ¿por qué no habló? ¿Dónde estaba el miedo? El marido estaba detenido. Bobby, no te salgas de este hecho central. Ella no declara como testigo porque la pena del testigo es de 3 a 10 años y la pena de la falsa denuncia es de 2 meses a 1 año. Por eso va y hace una falsa denuncia. Bobby, es fundamental esta parte de cómo está elucubrado por el abogado y por alguien más. Por eso no fue a prestar declaración y se hizo una falsa denuncia. Es una estrategia de defensa perfecta. Hay una diferencia de pena que yo la vengo viendo de que declaró. Y termina en un hotel que sale 30 mil pesos la noche, que alguien debe estar pagando, no debe ser ella porque no tiene recursos para hacerlo. Y además, 30 mil pesos la noche por persona y ella está acompañada, está con la hija mayor. Dejame, Jorge, que completo el recorrido de los celulares porque quizás acá se abra una esperanza y vamos con vos. El 29 de junio los 17 celulares son trasladados a Buenos Aires. Acá se abre una posibilidad concreta de que algo vaya a cambiar y los celulares hablen. 30 de junio se iniciaron las pericias sobre los mismos. Decimos 1 de julio lo que dábamos recién, esto es, solo restan peritar dos celulares. Esto es lo que está ocurriendo ahora, en estas horas, de todo ese lote solo faltan dos. En este momento, sí. Y para mañana se va a completar. Para hoy a la mañana faltaban dos. Desconozco si de la mañana hasta ahora se han peritado. Pero tengo entendido que no, que sería mañana con el resto de los peritos. Información exclusiva de A24, tal vez a esta hora que estamos hablando ya esté toda la información de los celulares que mañana, 2 de julio, reunión urgente a primera hora de peritos y analistas en la central de la Policía Federal Argentina. Quiero la opinión ahora en breve de Jorge Alarcón. ¿Tenemos ya que hacer un corte? Decime, Jorge, ¿qué me quieres decir? Que hay que decirlo bien claro. ¿Los fiscales de la justicia provincial tenían prohibido hacerse de los celulares? No, para nada. Lo tendrían que haber hecho desde el vamos. Porque no es que tenían prohibido hacerse de los celulares. No se quisieron hacer de los celulares. Los fiscales provinciales, vuelvo a preguntar, ¿qué hicieron todo el tiempo? Rastrillaje, rastrillaje, rastrillaje. ¿Por qué? Ahora, la justicia federal que se hizo de los celulares. ¿Cuánto le va a servir si esos celulares están pinchados? Mañana va a haber novedades, una reunión muy importante, nos cuenta Hugo Sorbo. Pasado mañana, los celulares, la información que contienen ya va a caminar hacia la justicia. Y en el último punto, ¿por qué me señalás verificar la geolocalización del teléfono de Pérez específicamente? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que declara la Udelina? La Udelina, desde mi punto de vista, es una estrategia perfecta que hace para mejorar la situación procesal del marido, de Caillaba y de Pérez aún. Porque no es lo mismo un delito de trata que un homicidio culposo de un accidente de tránsito. Bien, bien. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? La geolocalización en el teléfono de Pérez. Ahí se va a aclarar todos los lugares donde estuvo, desde el momento que estuvo en el almuerzo hasta ese día a las 5 o 6 de la tarde. Contame, Fito. No, inclusive hasta la noche cuando fue y vomitó en el hospital, cuando estaba. No, no, va a ser fundamental esa geolocalización. Recuerden algo, el de Pérez y el de Caillaba, porque hay una activación de celular muy extraña en una localidad que se llama Yataiti-Cayé, que todavía tenemos la pregunta de por qué a hora de desaparecer un chico el teléfono celular de la funcionaria se activa en ese lugar tan extraño. Bueno, se activaron cinco líneas telefónicas en esa localidad, entre las 3 y las 5 de la tarde de ese jueves. Se les cae información a nuestros invitados de Los Bolsillos, no se vayan porque tenemos más. Vamos a también ir a Los Móviles porque es información inquietante. ¿A dónde está la Udelina? ¿Está dónde está Cristian Balbo? ¿En Goya o volvió a su casa para reencontrarse con sus hijos? Y es el personaje más buscado de todo Corrientes. Pero bueno, también llegó justo...